¡Suscríbete al canal! ¿Qué compras? Es algo que solía decir un viejo amigo. Espero que vuelva. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No destripo a un hombre desde hace mucho. Déjame colgarte, cortarte la yúdula y observa. Fuerte, vivo, muerto, que prefieres. Oh, there. ¿Cómo te sientes? 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Listo? ¿No se le olvida nada? ¡Claro! Se me dan bien las modificaciones de ARK. ¡Que tenga una gran aventura! ¡Claro! 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 ¡Pálas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, pasos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué coño! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!